¡Hola! ¿Cómo están? Buenas noches Estamos en Analizando a los Dioses Estamos en nuestro glorioso final de temporada Esta temporada ha sido una chulada Salió verso sin esfuerzo Y esto recuerda, lo dedicamos a los Masters del Shred Y hay un Master también, muy Master, que es el de hoy ¿Y qué mejor manera de terminar de forma tan triunfante? ¿Sí? ¿No? Para nosotros es un triunfo porque fue un chingo de trabajo Es un logro estar aquí, sí Pero de verdad estamos muy contentos y muy satisfechos por lo que ha pasado Por la respuesta de ustedes, por cómo lo reciben Por cómo lo comparten, lo divulgan, lo comentan Está increíble, por favor sigan haciendo eso Eso nos alimenta mucho a nosotros Síganos en nuestras redes También, por supuesto A Fernando Ramírez, Sicopcia, exactamente Y... ¿Qué mejor final? ¿Qué mejor final? No te voy a decir quién es Dale play Ya sabes quién, ¿no? Ya sabes quién José José Pepe Pepe, Pepe para los cuates ¿No? El mismísimo Joe Satriani Joe Satriani Gitarrista icónico Maestro de Steve Bates De Keith Hammett Y de varios más Sin duda también de los precursores de esta onda del Shred ¿No? O sea, a partir de él también como que se masificó Y la gente quiso empezar a hacer cosas así Rápidas en la guitarra Y a copiar las técnicas Y como que se renovó el tapping Y empezaron también ahí a... A empezar a... Vaya, se empezó a desarrollar, digamos así Y lo que Van Halen había creado Ellos creyeron más forma Y lo siguieron enriqueciendo, ¿no? Exacto Ahora, ahí te va Yo la primera vez que escuché a Joe Satriani Cuando yo era adolescente ¡Ay, sí, mucho! ¡Ay, mucho! ¡Ay, mucho! ¡Ay, mucho! Existía programas de televisión Todavía veíamos la televisión Imagínate tú No existía el internet todavía O si ya existía Estaba como muy... Empezando Apenas en pañales, ¿no? Pero era el tema icónico de un programa de los... Además de eso Además de eso Había muchos programas que pasaban videoclips Ah, claro En televisión abierta y en televisión de paga Porque ya existía cable y ese tipo de cosas, ¿no? Yo no tenía Yo tenía televisión abierta Y había un programa de videoclips En donde salió un día Una canción que se llama El extremista Así conocí a este cabrón El tipo todavía tenía pelo Imagínate Traía una greña así tremenda china, ¿no? Sí Y adivina quién tocaba la bataca El güero de oro Greg Bisonet Y el bajo Su hermano Matt Bisonet Estaban en trío Y entonces yo escuché al extremista Y dije What the fuck Qué cosa, sí ¿No? O sea El más puro power trío Ahí sonando, ¿no? Es muy, muy cabrón El tipo haciendo solos increíbles El diseño de guitarra que saca ahí es fenomenal No me acuerdo de qué diseño es Pero él siempre ha utilizado Ibanez Por cierto Les vamos a mostrar Este es un modelo Pre-Signature Según nos dice el querido usted Radius 540 Y de ahí sacó El Signature Me encanta Siempre me gustó Esta guitarra Por el cuerpo tan chiquito O sea, como muy cómodo se me hace Las guitarras de caja Como las de Gibson, por ejemplo Aunque sea eléctrica De todas maneras Tiene una caja un poquito más robusta Y pesan como el carajo Sí, no Y aquí el brazo es para hacer shred O sea, muy cómodo Dentro de todo Es una guitarra bastante cómoda Y ligera De peso más o menos ligero Exactamente Eso te iba a decir Una chulada Y esta es la que antecede Al modelo Signature Del maestro Exactamente La radio Exactamente Entonces, bueno Dada toda esta Este Palabrería y explicación Vamos a nuestro Nuestro asunto Exacto Porque después de los Bisognet Armó otro Power Trio Con Sturham Sturham De los Caifanes Es ahí, casual Exactamente Y Jeff Capitale Exactamente Fíjate una cosa bien extraña Mis amigos italianos Siempre me lo están diciendo Hermano, fíjate como De los mayores nombres En la música Siempre son de extracto italiano Saludos a los tanos Saludos a los tanos Saludos a los tanos Por supuesto Tiene razón O sea, digo Si tú ves Está Mike Mangini Está John Petrucci Está Jeff Campitelli Está Joe Satriani Está Steve Vai Todos son de ascendencia italiana Pete Magadini Y te puedo mencionar Una bola más ¿Viste? Michelle Petrucci En el piano O sea, te puedo mencionar Una bola de cabrones HDSPM Dice, porque estamos en horario familiar Pero en realidad Tiene toda la razón Tiene toda la razón Por algún Por algún extraño artilugio En aquellas tierras Se genera una cantidad De música bestial Y mucha cultura ¿No? Increíble Obviamente Estos cuates Ya son segunda generación ¿No? O sea, no son Italianos como tal Más bien son Italoalvo Italoamericanos generalmente ¿No? Este, igual que chulada ¿No? En este caso La batería la atribuimos Al grandísimo Jeff Campitelli Jeff Campitelli Sí A él podemos verlo En su mejor momento Según yo En el G3 Con Satriani Por supuesto Con Bay Y con Eric Johnson Eric Johnson El primer G3 Exactamente Una chulada Los que no lo han visto Por favor, véanlo Es una cosa impresionante Y bueno, también ahorita Satriani trae su trío Con Brian Beller Y Marco Mineman Que normalmente son los aristocrats Con Gutri Dios mío O sea, puro atascado Santo Me encantaría ver eso Debe ser una cosa espeluznante Pero Volvamos a Jeff La base Jeff es un tipo Fino Muy puntual Exacto Fino Para ser rockero, viste Y aún así De pronto Se da permiso De hacer sus loqueras Por ejemplo Aquí se le ocurrió A Satriani Hacer un boogie Un boogie Es la versión rockera De un shuffle Viste Básicamente Y entonces Recordemos Que es la cuestión Del baile Con el tresillo Eso es un shuffle Eso es un shuffle Que vendría siendo Un boogie Un poquito más Antiguo Un poquito más retro A este cabrón Se le ocurrió La brillante idea Para acabar De ponernos en la madre A todos los bateristas Que tenemos Dos pies izquierdos De hacer el shuffle Con el doble bombo Como ves tú Ahí te encargo Entonces Es un groove Extremadamente complicado O sea Llevar Llevar el shuffle En el pie Y arriba Llevar La tarola En 2 y 4 Evidentemente Y hacer una especie Como de patrón De swing shuffle En la mano derecha En el ride Es complejo Tocar esto Bastante complejo ¿Puedes poner el groove Por favor amigo? La pura batería Escucha esto Para esto Requieres un nivel De coordinación Bastante considerable Suena fácil Pero no es tan nada fácil Mucho menos Por la subdivisión Como es tresillo Hijo Dominar ese feeling Sin que se te vaya Para un lado Para otro Es tremendamente complicado El sonido de la batería Bastante rockero Pero rockero fino Como bien decías tú No es un sonido Como nirvanoso ¿Viste? Como rockero así In your face Un madrazo Para sentarte Sería como más Estilidad Es como rock No sé cómo llamarlo Con otras cosas Como fusión Es como rock fusión Digámoslo así Siempre La fusión se caracteriza Por tener ese detalle Esa Algo bonito Puede ser salvaje Pero siempre con algo Elegante Es una muy buena manera Entonces Jeff Mete el track De una manera Más que formidable ¿No? Acompaña maravillosamente A la guitarra Que el tipo va tirando Una cantidad de cosas Ahí encima No sé quién grabó El bajo En esta En esta canción Y quién la produjo Ese dato No lo tenemos Todavía Pero Es un track Increíble esto En esta parte Que estamos escuchando Ahorita Es la parte Como del interludio De guitarra Donde el cuate Se vuelve loco Con el tapping Y la parte De batería Es como Súper puntual ¿No? Ok Esta rola Viene en Surfing The Alien El bajo Lo grabó Satriani El bajo Lo grabó Satriani Grabó Guitarra Bajo Teclados Percusión Y programación De batería Tómala Jeff Campitelli Tiene batería Y percusión Ok Y ya Son los únicos O sea Ellos dos grabaron Surfing with the Alien Prácticamente Fíjate Eso no lo sabía Yo me imaginé Que a lo mejor Estaría ahí Stuart Ham O algún Supondría Probablemente Ya los siguientes Discos Pero Supongo que sí Este es un Un track Que se volvió Icónico Cuando salió ¿No? ¿Por qué? Porque es poco usual La melodía además Está muy buena Ponla de arriba Por favor Con tocho morocho Con todo joven Y ahí agárrate Y no solo agárrate Manténlo Me recuerda A Hot for the Treacher Un poquito El patrón Exactamente 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 Que lo Más rápido Claro Y que lo llevaría Después a lugares Insospechados Por ejemplo Simon Phillips Maestraso también Que de repente Tiene esa onda Pero en los bombos Hace algo O sea Más difícil todavía De brasear ese rollo Y si te vas ya A la sopa O sea ¿A Virgen? A Virgen Ese güey Está Fuera De este mundo No sabes Ese cuate De lo que es capaz Es un alienígena A ver aquí Quiero comprometer A Luis A sacar una Virgen Espera Espera Así pero Tú saca la enlira Dile Eventualmente Nos aumentaremos Algo de Virgen A ver si podemos Pero si está El tipo Bastante cabrón Ahí mando Salud a Wins Que le gusta Esa onda Y además Que si lo puede tocar Mi querido Winston Marcos Hermanito del alma Te aprecio Te adoro Y además Eres un chingón Aquí está El solo Que les decía Y en esta parte La batería Tiene un Backward Gate Si Se oye muy extraño Ahí está producido Rarísimo Me encanta El track original En este caso Ya la parte De baterías De nosotros Orgullosamente Sicopcia Pero me voy a poner A sacar esa parte Para la versión Del video Porque si Nos acercamos Bastante O sea Nos acercamos Bastante A lo que Es el sonido De batería De Jeff Campitelli Él utiliza DW Por lo general Un sonido Muy maderoso Muy robusto Muy moderno Nos acercamos Bastante Bastante El track Está muy disfrutable Aunque está Muy difícil De tocar Honestamente O sea Si tienes que estudiarlo Un rato Sobre todo Por el time feel Si no tienes bien El shuffle Te va a ser Extremadamente complicado Que suene Musical Te va a estar sonando Como medio tropezado Como medio Con mipo No bueno Tan solo el hi-hat Si no tienes bien todo Si no tienes un buen swing No te va a sonar Exactamente Otra vez Porque me encanta Chécale Mijo El sí Juega con ride Juega con platines Diferentes Si De repente Mete los chinas Mete unos remates Por ahí Medio atravesadones Es difícil Este track Oye Y sube Y sube Y sube Y sube Y sube Creo que es de mis bateristas Favoritos En esa onda Del shred Porque sabe acompañar Tiene mucho criterio Y cuando hay que tirar Tira Cuando lo dejan Exactamente Si te pones a ver Por ejemplo El primer G3 Con by Estaba Mangini Mangini Es un auténtico HDSPM Por 7 También tiene mucho gusto Para tocar Otra 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 Una cosa muy diferente De lo que es Jeff Si es como más propositivo Un poquito más loco Y con Eric Johnson Tocó un negrito Que no sé ni como se llama Fíjate Un negrito Que trae una cola Así De rasta Gran baterista Entonces A esos niveles Ya no te puedes andar Con chingada De hecho Creo que ese G3 Es también icónico Porque de ahí salieron Todas las otras versiones Claro Y digo Ya no se hizo Yo supongo Que también es un poco Complicado lidiar Con la cuestión logística Y los egos No lo quería decir así No nos van a escuchar Pero si Efectivamente Tiene mucho que ver Con eso Y hay bastantes historias Por ahí macabras En el Underworld De ese tipo De reuniones Con gente Así tan extravagante Y tan importante Después haremos Un grupo de chisme Para sacarlas A relucir Va a tener más likes Exactamente Pero por ejemplo Sin duda En un G3 Me gustaría ver Me encantaría Imagínate Qué chingón estaría Porque estamos de acuerdo Que un G3 Es como para Shredder ¿No? Sí Se hace evidente eso ¿Qué te parecería Santana? Que también De alguna manera Fue un Shredder En los 70's Como su época En su época Fue como de lo más Complicadito Digamos Cuando tocaba con Mahavishni Exactamente Antes de ser Santana ¿Qué tal Santana? Gutri Govan Que nunca he estado En un G3 Yo amo a Gutri ¿Y quién más te gustaría Ahí? De hecho Sí hay un G3 Con Gutri Sí hay con Gutri Hay un Jam Yo no sabía Donde está Satriani y Bey Así como de ¿Y ahora qué tocamos? Es que Te voy a decir una cosa Gutri Govan Si no lo has visto Está años Luz el tipo Pero de verdad Yo lo vi en Londres En el lugar En el bar Donde tocaban Irrepetible Pete Riley Es su baterista Otro Pino De este estilo Ok Cumplidor Ok Pero sirven a Gutri Por favor Bueno entonces Mira ya estuvo Gutri Pero entonces ¿Qué tal Santana? ¿Qué tal este? Estaba yo pensando En otro Paco de Lucía Bueno Ya te fuiste muy Muy sugerente Tengo variado No estaba pensando Jeff Beck También muy bueno Estaba pensando En Jeff Beck Por ejemplo Jennifer Batten También muy buena Que has hablado con ella Yo he tenido contacto Con Jennifer Batten No sabes Qué chulada de persona Qué tremendo músico es En tu otro blog Que también vamos a decirles Que escuchen Con el mi amigo Vivero Exactamente Con Fundación Drum and Bass Y con Rallo Productions Con mi amigo Rafa López Que también Se están haciendo Cosas muy interesantes Todo esto va Finamente orientado A la divulgación En estos momentos De gran De gran Incertidumbre El arte Siempre es Un buen Reconfortante Exactamente Y siempre es Buena compañera Y siempre es Buena consejera También Entonces Acércate este tipo De cosas Porque te alimentan Muchísimo Es muy bueno Hacer este tipo De cosas De hecho nosotros Por eso lo estamos haciendo Por aprender Por estar en comunicación Por tener algo que hacer Digámoslo de alguna manera Y además Por dar algo Al mundo de la música Que tanto nos ha Dejado a nosotros Tanto emocionalmente Como económicamente Como prestigiosamente Como todamente Entonces estamos analizando Los dioses Esto es Joe Satriani Y su mayordomo De cabecera Jeff Campitelli Y esta fue Nuestra cuarta temporada No, tercera temporada No, no, no Tercera temporada Cuarto capítulo Con esto cerramos Triunfalmente La temporada Pero esto sigue Así que recuerda Si tienes Algunas sugerencias Si tienes algún dato Que nos pueda ayudar Con nuestro trabajo Bienvenido seas tú Quien esté del otro lado Del cristal Vamos a Ponle otra vez de arriba Vamos a escuchar Un tantito Y con esto Nos vamos A despedir Esto fue El final De la tercera temporada Esperemos que estés contento Danos like Síguenos en las redes sociales Fer Ramírez Sicopcia Luis Huerta We are the world Los amamos Los queremos Yes indeed Y viva la música Échale papá Eres ¡Suscríbete!